Te digo adiós y acaso te quiero todavía, quizás no he de olvidarte, pero te digo adiós, no sé si me quisiste, no sé si te quería o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti, no sé si te amé mucho o si te amé muy poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no, que no te olvidaré, pero al quedarme solo y sabiendo que te pierdo, quizás empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muere, muere dentro de mí, pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Cuando ella me dijo adiós, nadie se compadeció, tan solo mi corazón en tiniebla se quedó, pues ella era para mí como la tibia luz del sol, que sale por la mañana a brindarme su calor. ¡Llévalo! Nadie sufrió como yo, cuando ella me dijo adiós. Yo la quería, yo la adoraba, pero la ingrata me traicionaba. Nadie sufrió como yo, cuando ella me dijo adiós. Nadie sufrió como yo, cuando ella me dijo adiós. Le vi ternura, le di bondad, y la ingrata, cosa buena, se fue a vacilar. Nadie sufrió como yo, cuando ella me dijo adiós. Adiós, 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 el sueño de mi vida. Nadie sufrió como yo, cuando ella me dijo adiós. Nadie, 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 nadie sufrió como yo, mira cuando ella, cuando ella me dijo adiós. Nadie sufrió como yo, cuando ella me dijo adiós. Adiós, adiós, muchachos, compañeros de mi vida, carrios queridos, de aquellos tiempos. Nadie sufrió como yo, cuando ella me dijo adiós. Era mi vida, mi único amor, que se burlaba sin compasión, nadie sufrió como yo, cuando ella me dijo adiós. Gracias.